¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Así es, ellos son ahora los nuevos responsables de este servidor de LATAM Que bueno, al final pudo ser salvado, al final lo salvaron, compraron la franquicia y pues nada Ok, revisar dentro del juego, no, no, por ahorita no, ahorita simplemente voy a jugar, voy a analizar un poquito acerca de esta compra que hizo pues Electronic Arts de las cosas del servidor de Garena Ya un poquito de música para poder ambientar, no estaría nada mal Para comentarles un poco acerca de esta noticia, de esta novedad que se nos habría dado Y es que al final no fue tanto un cierre, sino que fue un, pues simplemente cambio de distribuidor Y pues bueno, al final quedó a manos de EA Lanzar a dos del club No, 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 no quiero Mejor no me preocupen lo del club Me salgo de ahí Y vamos a jugar con la parte de clasificatorias Yo creo que sería lo más bueno, sería lo más conveniente Miren ahí mi traje de Citrus, hasta me cambié de nombre del personaje, no, me puse Citrus y arroyo una comita Es que al final no me dejaba Voy a cambiarme de nombre Y pues nada, ya ustedes ven No tiene la animación seleccionada, es desbloquear Bueno, vamos, vamos a desbloquearlo Vamos a desbloquearlo Les decía Se ha podido salvar al final el servidor Se ha podido pues mantener dentro de la Play Store Van a cambiar el tema del distribuidor Y bueno, una noticia que alegra mucho saber a la comunidad Que logró, bueno, querer quedarse en ese servidor Y vamos a jugar con la parte de clasificatorias Aprovechando y comentándoles sobre esta noticia Que como ya les dije, me ha agarrado de sorpresa Y tal como se lo anunció en su momento Vamos a comentar acerca de ello Ok, voy con el Poseidon ¿Cambiar de auto? ¿Es en serio? ¿Por cambiar de auto me cobran? Pero bueno, no hay otra opción No hay otra idea No hay otra alternativa Que nos permita pues jugar Pues a diferencia de los demás Ellos tienen auto clase A Auto clase B Nosotros también queremos tener un auto clase A Dentro de mascotas De mi agency Siempre fiel a esa mascotita Que ya lo tengo nivel 30 ¿Implementar mascotas? Sí, ya Por todo me cobran Ahora literalmente Esto me va a ser un ojo de la cara ¿No? Al final Jugar Speed Drifters Tipo nada Vamos a disfrutar esta partida Que Si no mal recuerdo La había jugado el lunes El lunes fue mi primera partida de la temporada Esta sería mi segunda ya Y a ver que tal me mantengo Estoy aceptable Por eso es que ustedes ven así la pantalla media extraña Estoy aceptable No me agarró esta actualización De cambio de distribuidor No me cargó No me cargó Para PC Ya Encontramos a los oponentes Por favor Encontramos a los oponentes Quiero jugar Quiero jugar Por favor Dame oponentes Ya Vamos a banir un mapa Si a los 11 espejos Banimos si a los 12 espejos ¿Qué? 49 dólares Por banir si a los 11 espejos No queda de otra No queda de otra Ya Lo que sea por no jugar ese mapa Desde si entonces Este Mi última vez jugando Fue justamente el lunes Ya después tuve que Retirarme Un tiempito para Poder enfocarme A cosas más personales Otra vez cambiar de auto Ya Está bien Está bien Entonces la vez que me gasté Por el Poseidón Fue casi en vano Fue en vano Gastarme Mis Dólares En el auto Poseidón Me cargó súper rápido Eso sí El tema del juego Me cargó bien Uy esa canción Esa rolita es buena All kids on All kids on Ahí está No no me sale la letra Hay cristal No hay que hacer estrellas Hay video of time Bueno Más autos de ahí que No No hay que jugar con eco No voy a jugar con eco Igual ni lo tengo Maxeado Igual apenas estamos En nivel 5 A lo mejor Y por ahí en el transcurso Se nos maxea Puede ser así Puede ser que Se vaya maxeando Puede ser que se vaya Eh aumentando Ustedes ya han visto Que no lo tengo equipado No hay ahí el botoncito Esperamos que Igual me sumen los puntos No Tengo que jugarlo bien Voy por tercer lugar Voy bastante bien Quisiera eliminar a uno Me gustaría que Eso pueda suceder Una relación Porque si No mames Estoy en plena partida No 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 quiero No quiero No Hoy 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 Mi conexión Mi conexión No 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 Mi internet Mi internet Hoy Me pasan todos Me pasan todos No por favor No por favor Ya Ya está bien También Toma 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 Ya Pero quiero jugar ¿Qué es eso? Mira Me mandaron Casi por el último No Que Quedé mal Ante fate Quedé mal Ante fate Pero Esto del cambio De distribuidor Como que No me está gustando Esto del cambio De distribuidor Al final Resultó siendo Peor Que lo que había Planteado Peor De lo que había pensado Hacer una contención Nitro Ya está bien Hay que hacer la contención Nitro Si no al final No lo vamos a alcanzar Al final no vamos a Lograr llegar a la meta Al igual no sé Cuánto es que Nos estemos demorando Al final no sé cuánto es que Estemos A distancia Del primer Y del segundo lugar Supongo que ya deben estar Por la meta Fate es un pro Del segundo lugar No sé si es que También ya estará Cerca de él Vamos a ir tratando De llegar A nuestro estilo Todo tranquilo Todo chévere Acá este lugar Si va a ser épico Porque acá me voy a acordar Que por no pagar 99.99 Me había quedado atrás Me desconectaron Literal Pero vaya En fin Así son las cosas Así es La vida Vamos a tener que Continuar Miren ahí Ya se está acabando el tiempo Ya se va a acabar el tiempo Lo importante es que Vamos en tercer lugar La verdad es que en tercer lugar Podemos sumar puntos 10 segundos más Ya está bien 1, 10 segundos más No cuantas fueran suficientes Ok Me quedé sin dinero Me quedé sin dinero Me quedé sin fondos Para poder continuar Con la partida Lo bueno es que Supongo que de ahí Ya no me voy a acordar Para nada más Y eso es lo Que alivia Y al final Me dejan en paz Me dejaron misión Me dejaron pobre Todo lo que tenía Toda mi gratis Todas mis fiestas patrias Se me fue En una sola partida De clasificatoria Se me fue Una sola vez Entrando en speedrifters ¿Guardas la repetición? Hoy no man Aunque esta vez Ya Está bien Guardamos la repetición Esta vez No aceptar Me salió más caro que aceptar Es que Bueno Si aceptas Obviamente te ocupa espacio En la memoria del celular Ya después tendré el tiempo De poder borrarlo Pero Literal En un solo video Me quedé pobre En un solo video De spirit relatan Me quedé pobre Que vuelva Garena Por favor Que vuelva Garena Muchas gracias Por quedarte hasta el final Del video Si te gustó No olvides dejar tu like Y suscribirte Aquí te dejamos Dos videos Para que puedas Seguir viendo Nuestro contenido Chau 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 ¡Gracias!